El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha recibido al líder de Ciudadanos, Albert Rivera, en la Moncloa, dentro de una primera ronda de contactos del presidente tras las elecciones generales. No se habían reunido desde 2017. Rivera ha llegado a las 11 de la mañana. Saludos en la puerta con gesto tenso. Los encuentros sirven a Sánchez para valorar las posibilidades de cara a la investidura. Si Sánchez buscaba su apoyo o una abstención, Rivera lo que le ha ofrecido es que cuente con sus votos para actuar en Cataluña. Le he ofrecido, como primera mano tendida al Gobierno, los 57 escaños de Ciudadanos y los senadores para aplicar el 155 en Cataluña, si es necesario. Nosotros consideramos que sí, que hay que requerir, que hay que aplicar el 155 por el primer paso, que es requerir a Torra que diga de una vez por todas que va a acatar, cumplir y hacer cumplir la Constitución. Albert Rivera ha transmitido al presidente su voluntad de liderar la oposición. Le he transmitido a Sánchez nuestra firme posición y voluntad de liderar una oposición firme, firme para controlar y vigilar a este Gobierno que se va a formar entre el Partido Socialista y Podemos, pero también leal a los españoles y con sentido de Estado. Esas van a ser las dos grandes características de nuestra oposición. Una oposición sin mochilas, sin complejos, libre, sin corrupción y una oposición que tiene futuro. Ha habido diferencias entre este encuentro y el de ayer con el presidente del PP, Pablo Casado. La reunión con Casado duró más de hora y media, la de Rivera 50 minutos. Casado dio la rueda de prensa en la sala del Consejo de Ministros como líder de la oposición. Rivera ha hablado desde una sala más pequeña. Esta primera ronda de contacto se cierra con la cita con el líder de Podemos, Pablo Iglesias. Gracias.